Hola chicos y chicas Bueno, estoy aquí que me acabo de duchar Esta noche tengo que ir a hacer cosas Pero la verdad es que Es que no me encuentro muy bien Ayer hablé con una persona Que A ver, es un amigo de hace tiempo Pero empezó a decirme que soy vaga Que vivo en los mundos de Yupi Que Se reía de mi cuando le dije que Tengo ilusión con lo de Youtube Me dijo que Que eso no sirve de nada Que es una gilipollez con una casa Me hizo sentir mal por otros asuntos Y vale, si estoy llorando Estoy sin maquillar Pero lo tenía que decir Me hizo sentir mal Bueno, pues porque yo a veces Me he dedicado Sí, a hacer servicios de score Porque Para salir del paso y ganar algo de dinero No significa ni que vaya a estar toda la vida Y también he tenido otros trabajos Y paralelamente pues quiero Quiero seguir con Youtube Y con otras cosas Y ya está Pero es que No sé como una persona Me puede decir que soy vaga Yo soy una persona que ha estudiado una carrera Que Que ha ayudado a una madre que estaba un poco mal Y que luego Sí, que he trabajado en farmacias Y en otras cosas Y que Y que también si me lo propongo Puedo trabajar donde quiera Pero no me tiene por qué hacer sentir mal Porque Por ciertas cosas Y ya está Y Y lo de Youtube Pues Si me hace ilusión Ahora Con Con esto No Gano Estoy ganando dinero Pero Más adelante Pues sí Y Nada Ya sé que este es un vídeo Que salgo así Sin arreglar Pero bueno Ahora me voy a arreglar Y luego enseguida me tengo que ir Solo quería decir esto Y El próximo día Intentaré hacer un vídeo más alegre Si puedo Y decir que En este mundo Hagas lo que hagas Da igual lo que hagas Te van a intentar hundir Porque También lo mismo A este amigo Le conté que Una persona Me Me dijo que Quería vivir conmigo Y No Y no le pareció bien Porque dijo Pues ese es un yonki Porque tal Y porque cual Porque toma tal O porque hace cual O sea Nada le parece bien Estoy segura que si hiciera otra cosa Me metería caña Para que si Yo que sé Para que si Me metiera caña Para que Siguieran lo mismo La verdad es que no sé Por una parte me dijo También que era inteligente Pero me dijo que soy vaga Y es que no me dan ganas De hablar con casi nadie Porque es que Solo con que Me digan que eres vaga O que vives en los mundos De yuppie No creo Yo no creo Que me merezca eso O sea Sinceramente Ni porque haga una cosa Ni porque haga otra Ni nada O sea En fin Tipo A A A